No puedo hacer semejante plan Vamos Sid, tenemos que ocultar a Melocotón como sea Eres el más inocente del grupo No te pido nada más Bueno, está bien Ya sé, dile a Manny Que si no me entrega a Shira de nuevo al equipo No volverá a ver a Melocotón más Eso es lo que ha dicho No podemos entregar a Shira de Melocotón Ahora vamos a escaparnos, ¿vale? Vamos, ya solo falta poco Ni hablar, Melocotón se viene conmigo Tranquila Melocotón, ahora te ayudo No te pongas nerviosa Sid Corre Melocotón, corre Es una decisión muy difícil, Diego Mira Diego, ven, corre Sid ¿Qué te ha pasado? Pues iba a devolver a Melocotón Pero la canguro me dio una paliza Y ahora Melocotón está huyendo de ella Buscarla Probablemente ha ido a vuestra casa Por vos... Ahí estaremos Vamos Estará Por un lado Yo iré por otro Seré parte del equipo de GAT Pero mataré a toda su maldita tripulación Mira a quien hemos encontrado ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Ayudaremos a la canguro a que traiga a Melocotón de vuelta Mira, allí está Vamos Ni se os ocurra Por Melocotón ¿Qué te ha pasado? Van también a por Melocotón Les intenté parar Pero no hay manera Levántate, vamos ¿Y si no la volvemos a ver? Traremos Papá ¿Melocotón? Papá Melocotón ¿Eres conmigo? Pártate de ella Ni se os ocurra acercaros ¿Habéis oído eso? Ayuda No, os acerquéis a ella Vale, vale Me rindo Papá Madre Estamos aquí, hija Un momento Sida Hay que ir a verlo ¿Encontrasteis a Melocotón? Encontrasteis a Melocotón Así es Quería pedirte perdón Por la paliza que te dio el canguro Bueno, no pasa nada Ya estoy mejor Stop Y vamos a volver a tener a Melocotón Pero el tigre nos la arrebató Cuando los subamos al barco Los tiraremos por el precipicio Entendido Buena suerte entonces, Gat No podrás matarnos con el barco Si no lo tienes Como en la peli A todo gas Escucha Lo que van a decir A ver si hacen algo con el barco Así sabré como tenderles la nueva trampa Después de tanto tiempo ya me he decidido ¿Podríamos casarnos? Por fin te has decidido Claro que sí Lo hacemos en el barco Me parece una idea genial Y todo Y yo os puedo casar Siempre y cuando no me des ese absurdo collar marino Comí el cangrejo Ay Dios Se lo comí el cangrejo Lo he perdido Vemos dentro del barco Genial Vamos a esos dos en nuestras manos Dentro del barco Bien Nos hemos reunido aquí Para comprometer a esta Pareja En mi nino matrimonio En fin Diego ¿Deseas a Shira como tu legítima esposa para amarla, respetar la XD todos los días de tu vida? Yo también ¿Juráis el resto? Preparan dos que ya se van a casar Te secuestra un dinosaurio, también juro Seed, se ha cerrado una puerta Y la otra también Ayuda, estamos dentro Seed, ayuda ¿Qué ha pasado? Ayuda Nos vamos a caer Mira Estará moviendo el barco ¿Cómo se salió? ¿Qué ha pasado? ¡Ayuda va a acompañar! ¿Hay nada de las que seغ crazy?!